¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, que tanto amore! ¡In tutto il mondo, pace e amor! ¡Cache, de tanto amore! Intupto el mundo, paz y amor Intupto el mundo, paz y amor Paz, que tanto amor es Intupto el mundo, paz y amor Intupto el mundo, paz y amor Intupto el mundo, paz y amor Paz, que tanto amor es Intupto el mundo, paz y amor Intupto el mundo, paz y amor Intupto el mundo, paz y amor Paz, que tanto amor es En todo el mundo, paz y amor En todo el mundo, paz y amor En todo el mundo, paz y amor Cache, que tanto amore